Bueno, buenas tardes. Sé que están acá hace un rato. Bienvenidos. Quiero agradecer primero que nada la invitación para participar en esta bienvenida y venir a presentar las bases de una línea de trabajo en la que venimos trabajando docentes, estudiantes de grado, de cogrado, de facultad y también de otros servicios en un esfuerzo interdisciplinario y de poder completar algunos proyectos no solamente desde la investigación sino desde una integralidad de las funciones en extensión y también en cursos, en la enseñanza, en cursos de grado y cogrado. Bueno, la conferencia que yo planteé para hoy es la hospitalidad en construcción, movilidad humana, relaciones interétnicas y derechos humanos. Antes que nada quería plantearles un poco desde dónde voy a hablar. Yo me ubico en el Instituto Fundamentos y Métodos en Psicología, en el programa Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas en Psicología y en la línea Alteridad, Identidad, Conocimiento en el Campo de la Movilidad Humana. Es aquí donde estamos construyendo esta línea que llamamos sobre estudios sobre movilidad humana, relaciones interétnicas, trabajo y derechos humanos. En tres sublíneas, esta es mi plan de trabajo, digamos, en tres sublíneas. Una que es migraciones transnacionales, relaciones interétnicas y convivencias urbanas, que bueno, se ha implementado a través de estos proyectos. Y en donde está el traigo, bueno, el Grupo de Cultura Urbana de la UNED, donde yo participo en España, a través de su proyecto. Otra que es distancia y hospitalidad, experiencias de refugio en Uruguay. También nos fue aprobado un proyecto con otros servicios, con humanidad, con comunicación y que pertenece, bueno, al nombre de estudios migratorios y movimientos de población. Y mi trabajo de doméstico y migración es donde, bueno, presentamos también un proyecto de fortalecimiento de trayectorias integrales. Estamos a la espera, porque está en evaluación y que implica, bueno, esto que les planteaba, una línea de investigación, de extensión con el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas. Y también una práctica, que pueden haber visto, es zona de contacto, trabajo doméstico y identidad sindical, y, bueno, que es parte de este grupo de estudios sobre movilidad humana, relaciones interétricas, trabajo de derechos humanos, que está en construcción. Entonces, bueno, primeramente, me interesaba poder plantear, comentarles sobre, bueno, por qué nos convoca esta, la movilidad humana, ¿sí? Por qué puede tener algo que ver con nosotros, tanto históricamente como en nuestro presente, ¿no? Y, bueno, uno de los, digamos, si hacemos un repaso de nuestros propios apellidos, vemos cómo, bueno, históricamente, digamos, tenemos mucha vinculación con Europa, ¿no? Y con, sobre todo, con España y con Italia, con nuestros apellidos, pero lo que fue la recepción de inmigrantes europeos hasta los años 50, tenemos una multiplicidad de orígenes que componen esa inmigración y que fueron muy significativas, fue muy significativa en la formación social y cultural del Uruguay. Las condiciones de vida, las condiciones de vida de Europa impulsaron esta movilidad hacia Latinoamérica y, bueno, para nuestro, en nuestro país también existía una preocupación por la viabilidad y la situación poblacional, la viabilidad del proyecto nacional y esto coincidió para, digamos, ser receptivos a esos movimientos inmigrantes. Bueno, la forma de ubicación de estas personas estuvo orientada por un modelo en el que se entendía que era posible amalgamar la diversidad hacia un supuesto de homogeneidad identitaria y que nos habita hasta hoy, ¿sí? La que yo le usó identidades y que construyó esta idea del Uruguay, de lo nacional, ¿sí? Bueno, en la dirección contraña encontramos la inmigración uruguay, los movimientos de inmigración, los exilios, la inmigración económica y laboral a partir de los años 60 y hasta la salida democrática de los años 80, así como la inmigración económica laboral que tuvo su expresión más crítica en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la crisis económica y financiera. Estos procesos coincidieron a su vez con migraciones de retorno, ¿sí? Y que tuvieron su punto crucial, digamos, también en el 2010, ¿sí? También con ese exilio. Bien, más recientemente ubicamos movimientos incipientes de población inmigrada de países andinos, centroamericanos, ¿sí? En algunos proyectos que venimos llevando adelante, bueno, podemos recoger, digamos, una situación emergente de convivencia multietnica en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja es el espacio que agarra históricamente a migrantes vinculados principalmente al puerto y a la pesca, ¿sí? También familias que gestionan algunos negocios étnicos como laboratorios, restaurantes, bailes, pensiones, ventas de empresanías, ¿sí? Y conviven sin mayor conflictividad con la antigua muralla ejerciendo como frontera actual la contención del universo migrante. Esto, como expresa una informante peruana, implica la experiencia a su vez de vivir atrapados en Ciudad Vieja, ¿sí? Que de pronto es algo que no lo pensamos así, pero que esa muralla ejerce en sí como contención de esa habitación, de esa convivencia multietaria. Por otra parte, encontramos que el trabajo doméstico sin retiro inicializa la migración internacional reciente, es decir, que desaparecen puertas adentro del espacio privado de las familias emperadoras. Este es el caso de las trabajadoras domésticas peruanas, que en su día ayer, por ejemplo, se reúnen en espacios religiosos como la parroquia de los migrantes, o en casas de otras compatriotas. Sí existen algunos grupos que hemos localizado de migrantes peruanas que en este día libre se reúnen a cocinar, ¿sí? O que tienen un post de danza. Y, bueno, la situación de algunas trabajadoras domésticas de origen boliviano conmovió la opinión pública tras una denuncia en 2012 de la situación de casi esclavitud en la que estaban siendo tratadas y en la que estaban viviendo. La migración más reciente proviene de la República Dominicana ha tenido mayor visibilidad porque, bueno, en un breve lapso de tiempo, digamos que se dio un volumen considerable de movimiento migratorio desde la República Dominicana. También porque además del trabajo doméstico se emplean en servicios de limpieza, seguridad, supermercados. En la zona donde establecieron su vivienda ha marcado presencia por sus prácticas de encuentro y celebración en el espacio público, en la calle. Y también en algunos programas televisivos se intentó asociar con ligereza mujeres dominicanas y prostitución, lo que también tuvo un impacto importante en la opinión pública en los últimos tiempos, en los últimos años. Por otra parte, la experiencia de asentamiento de personas en situación de migración forzada, no es novedosa para Uruguay con compromisos adquiridos por una defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el caso de reasentamiento de unas familias sirias provenientes del Líbano movilizó a los montevidianos en el año pasado. La composición cultural y religiosa de este grupo y el dispositivo de asentamiento pusieron en el foco las relaciones entre distancia y hospitalidad. La familia siria, que asentada junto con otros grupos llegados por sus propios medios vinculados a los centros dinámicos montevidianos, también ha supuesto una mayor presencia de personas de religión musulmana y sus prácticas en la vida pública. A ello se suma la condición de asilo, que se brindara a un grupo de pescadores en su mayor parte de provenientes de Sierra Leona, que llegaron en 2014, por ejemplo, a un montevidiano, también en condiciones críticas de trato y de salud, en una embarcación de origen chino. Y, asimismo, la disposición a recibir referidas como prisioneros a la base de Guantánamo y los acogidos a Uruguay. Otras redes también han propiciado la llegada de extranjeros. Por una parte, los uruguayos emigrados han retornado recientemente y que han constituido familias en el exterior, en el extranjero, familias mixtas con parejas de otros orígenes, hijos que también nacieron en ese contexto. Qué bueno que traen acentos y historias de media clase. A esto se suman las redes académicas, por las que han venido estudiantes universitarios, de grado y por grado, en calidad de becarios, trabajadores altamente cualificados, como en la zona de América, que han sido contratados por proyectos y que, bueno, tienen características particulares porque vienen con un plazo de tiempo determinado y mantienen su lengua, se comunican en inglés y, a su vez, bueno, ponen en la ciudad, ponen en práctica su deporte, como se escribe, por ejemplo, en el caso de los indios. Bien, finalmente, en este recorrido del uruguay migrante, otras migraciones que han sido y son sumamente significativas para nuestro país, son aquellas que se producen a lo interno de las guerreras. Por una parte, los desplazamientos del medio rural al medio urbano, de la campaña a la ciudad, entre ciudades, y teniendo a Montevideo, en parte de ciudades y capitales y departamentos, teniendo a Montevideo todavía como, bueno, una ciudad centralizadora para los movimientos de población, donde tiene la mayor oferta educativa y laboral. Bien, también, otros desplazamientos que nos pueden interesar, que nos pueden acercarnos, tienen que ver con desplazamientos dentro de la misma ciudad, desplazamientos de barrio y que muchas veces son también desplazamientos forzados. Bien, los procesos migratorios, entonces, de ida y de vuelta, tienen gran relevancia, interés como parte de nuestra fundación y de nuestra construcción histórica como nación en las operaciones interécnicas actualizadas en la convivencia. Es decir, que nos interesa en un sentido presente y en un sentido futuro, en un sentido de perspectiva de esta convivencia. Resulta de interés, entonces, poner estas movilidades humanas en contexto y revisar las dimensiones que se ponen en tensión en los encuentros interculturales contemporáneos, así como las formas de entenderlo desde sus marcos explicativos. Bueno, este segundo punto que quería también tratar tiene que ver con las conexiones globales y entonces pensar también en las movilidades globales. Es cierto que los mapas se nos han quedado muy quietos desde hace mucho tiempo, si el mundo se mueve acelerado, no solamente estas movilidades pasan en Uruguay, en el espacio-tiempo de una modernidad tardía, de un capitalismo renovado, de un desarrollo de un mercado financiero transnacional. Las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte han facilitado las dinámicas de la movilidad y los procesos de conexiones a gran escala. En esto, las ciudades han vuelto centrales como espacios locales de encuentro de las diferentes fuerzas que construyen ese campo global. Es decir que nos interesa pensar esto en los contextos urbanos. La información viaja en estas redes que atraviesan y que moldean los ciudades y los proyectos de los habitantes de las ciudades, ya sean desplazados o no, que esto me parece como muy interesante, en el sentido de que existe una nueva sensibilidad urbana donde lo migratorio imprime, moldea, la movilidad imprime y moldea una forma de ser urbano. Entonces, los proyectos vitales de los urbaritas, ya sean desplazados o no, se construyen en conexión con estos sentidos globales, en estas claves globales. Esto ha tenido impacto también en la conformación y en la direccionalidad de los desplazamientos humanos en todas las regiones. Las migraciones humanas, entendidas de forma amplia como desplazamientos significativos que implican un cambio de residencia, no son algo novedoso, de hecho, se verifican a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, componen problemas propios y actuales en estos contextos globales. Esto ha afectado de forma transversal la movilidad humana. Actualmente, los migrantes proceden de diferentes orígenes sociales, económicos, religiosos y sus proyectos migratorios son también muy heterogéneos. La experiencia de participar de un mundo altamente conectado, con nuestra participación en gran medida como consumidor, promueve afinidad de aspiración cosmopolita. Y digo, subrayo esto de que en gran medida como consumidor, porque la gran mayoría no tiene la posibilidad de contribuir a todo aquello que se conecta. Bien, aquello que conocemos como el arraigo, como la experiencia de una pertenencia social, física y emocional, que anuda a la nación ubicada en un determinado territorio, se ha transformado. Las formas de pertenencia se flexibilizan, se multiplican, se mezclan. Y la metáfora del arraigo permite pensar estas relaciones de manera más cercana a como son experimentadas. Si bien como plantea SAS, en ese evidencia que los territorios, en los espacios urbanos concretos, siguen siendo fundamentales, también es evidente que esta dimensión virtual conmueve las bases en las que se pensaban estas pertenencias. Las fronteras culturales se han hecho porosas y las identidades ya no pueden ser concebidas como unívocas, como entidades cerradas. Bien, hace unas décadas, migrar implicaba un viaje de destinos profundamente desconocidos, de donde no se sabía si se iba a poder retornar. Se mantenía una comunicación marcada por la distancia física y emocional con la comunidad de origen. En mi caso, por ejemplo, mi madre emigró en el año 79 a Estados Unidos, una migración económica, y ella nos criaba a la distancia con cassettes que llegaban una vez al mes. Y bueno, ahí venían como los resongos para todo el mes, anticipando las fechas, saludo de cumpleaños, etc. Y hoy tenemos, bueno, la experiencia de redes de cuidados transnacionales, que la madre corrige los deberes de sus hijos por vía Skype, o bueno, todo lo que ha permitido la comunicación instantánea. Y esto es muy diferente. Lo mismo algunos proyectos que, por ejemplo, la migración uruguaya a Madrid, que yo lo estuve estudiando en mi decis doctoral, de algunas décadas atrás, que era todo un esfuerzo, enviar dinero, juntar dinero, enviarlo, y plasmar, eso es una construcción concreta en Uruguay. Lo mismo pasa en este sentido, que hoy, bueno, participan de discusiones políticas actuales, diarias, ponen sus opiniones en las redes, ¿no? Bueno, las mercancías viajan bien cuidadas, ¿sí? Con destinos claros y permisos de circulación. Y algunas personas también viajan muy cómodamente, ¿sí? Los turistas, los estudiantes, los investigadores, los empresarios, así como otras personas que los estudios de Lifestyle Migration han, bueno, planteado como un tipo de migración también particular, donde hay una expectativa de una mejoría de vida, de una realización del personal, etc. Pero la movilidad urbana no es siempre celebrada en los pasos migratorios. Así que, bueno, como vamos a los turistas, o a una pasantía con estudiantes, etc., esto es bienvenido. Sin embargo, muchas otras personas se encuentran densos muros en las fronteras externas y luego, aun pasando estas fronteras externas, también densos muros invisibilizados en las fronteras internas. Y sobre esto es sobre lo que vamos a tratar de poner atención en esta charla. En este caso, entonces, me estoy refiriendo a las movilidades que componen migraciones laborales, migraciones causadas, migraciones de retorno, también. Y, bueno, he querido llamar mi siguiente punto como... Aquí tenía, me he olvidado pasarlas, las digamos, como distancia en incomodidad, ¿sí? Estos proyectos que hacen las personas en sus proyectos de movilidad, las ponen en rutas las que deben atravesar fronteras nacionales y los hacen vulnerables para exigir sus derechos civiles por su falta de documentación, por no hablar la lengua, por no conocer el sistema jurídico local. Y los derechos humanos como marco supraestatal obligan a los estados firmantes a, de estos acuerdos, a proteger a estas personas para que no se produjan abusos o desigualdades basadas en la discriminación por carácter nacional, étnico, religioso, de género. Sin embargo, los estados nacionales... Para los estados nacionales la presencia de inmigrantes y refugiados plantea la tensión entre la protección de los derechos humanos a los que se han comprometido a organizar y a la defensa de la soberanía del Estado. Así entra en el conflicto la vigilancia de las fronteras y su obligación de proteger a las personas que habitan su territorio. No es posible escribir o, bueno, en este caso, dar esta conferencia sin hacer referencia a las imágenes que venimos viendo de lo que es el exilio del pueblo sirio y el trato que están recibiendo las mujeres. Y, de cierta forma, una trampa que es un poco, bueno, esta de si atraviesan, si se lanzan al marejeo y llegan al otro lado, desde Turquía, se lanzan al marejeo con sus familias y llegan al otro lado, bueno, ahí pueden reclamar que ahora están entredichos porque, bueno, saben que hay un acuerdo que se está llegando con Turquía a la devolución de las personas que están en los campamentos. Pero, bueno, si llegan a la otra orilla, si sobreviven, tienen la posibilidad de solicitar el refugio. Entonces, bueno, esto es una trampa que, bueno, no podemos explicarnos cómo, no sólo cómo los gobiernos acuerdan estos acuerdos de devolución, etcétera, sino, bueno, cómo las personas de esas naciones aceptan esto, cómo es posible que las mismas personas que, bueno, que salieron de una marcha, donde se dieron del brazo todos los mandatarios de los países centrales, digamos, y, bueno, se expresó el mundo entero acomopado por la muerte de los dibujantes de Yadriendo, por ejemplo, en París, por ese atentado. Bueno, como no están ahí en la calle, diciendo esto, esto está pasando en mi país, esta gente está siendo tratada así en mi país. Entonces, bueno, para pensar esto, como no llega a esta indignación, necesitamos pensar que, bueno, esta es como la imagen más cruda, pero los mares están llenos de cadáveres, de inmigrantes, que vienen hace décadas saliendo de África y de otros países por otros conflictos, y que, sin llegar a esto, digamos que este trato se da al interno de las sociedades de forma invisibilizada o de forma silenciosa. Entonces, bueno, nos interesa esa imagen, pero nos interesa pensar un poco cómo se compone esa posibilidad. Y, bueno, decimos que desde una perspectiva jerárquica, el inmigrante o refugiado es considerado un sujeto inferior, que puede ser sometido a una posición subordinada. Es interesante porque, bueno, esto que les estaba contando es como de muy lejos y habla de otros, pero, bueno, les quería transmitir sobre un taller que hice en Ciudad Vieja con trabajadores que reciben, ya sea a través de escuelas o de centros de salud, etcétera, y yo le preguntaba cómo identificamos a un inmigrante en la ciudad. Y, bueno, las respuestas fueron por sus rasgos éticos, por su acento, por la ropa diferente, por su apariencia de estar perdido, porque es pobre, porque necesita ayuda. Y capaz que si se lo preguntara aquí también, muchas de esas respuestas serían las que daríamos. Bueno, estas respuestas son acertadas si estamos de acuerdo en que extranjero e inmigrante son categorías distintas. ¿Sí? ¿Sí? Sangero es alguien que, bueno, no tiene la nacionalidad del país donde recibe y que se puede nacionalizar. ¿Sí? Inmigrante es una categoría que decimos socialmente sobredeterminada, políticamente sobredeterminada, es una categoría que se ha construido, una categoría social y que está naturalizada. ¿Sí? Entonces, bueno, por poner un ejemplo que también, tal vez que sea más cercano, yo siempre pregunto en las clases quiénes son estudiantes del interior. Acá no lo voy a preguntar, pero bueno, seguramente que hay estudiantes del interior. ¿Hay estudiantes del interior acá? Ahí está. Entonces, bueno, esto es interesante porque la gente levanta la mano y dice, yo soy estudiante del interior. ¿No? Y yo pregunto qué es eso, ¿no? O sea, cuál es el apellido, ¿no? Porque eso es lo que son estudiantes. Ser estudiantes del interior, o sea, categoría asumida, articulada y asumida, pone una frontera. Es decir, hay unos que son estudiantes y otros que son estudiantes del interior, ¿sí? Y que bueno, que de pronto deberíamos preguntarnos para qué sigue esa frontera, por qué surge esa frontera, ¿no? Cómo se construye esa categoría, qué silencia, ¿sí? Seguramente, una vez que sabemos que unos son estudiantes y otros son estudiantes del interior, se organiza todo y vamos todos bien. Unos teniendo una experiencia muy distinta que otros, ¿sí? Por un montón de adversidades que implica el reemplazamiento, un montón de separaciones, un montón de organizaciones como la de la encomienda, ¿no? Bueno, despedidas, etcétera. Algunas muy provechosas, ¿no? Porque unos estudiantes de primer año hicieron un trabajo una vez, un video en el que uno de los entrevistados, un presidente de Facultad de Psicología decía, en verdad, yo me saqué encima a mi madre y esto, o sea, es lo mejor, el haberme ido lejos, es fenomenal. Entonces, bueno, no solamente tiene adversidades, también implica crecimientos, pero indudablemente implica una experiencia diferente a, bueno, haber cambiado del liceo a la facultad que haber venido desde otro departamento y tener que armar una nueva red, ubicarse en una nueva ciudad, etcétera. Sin embargo, bueno, esto, digamos que la categoría de estudiantes del interior se da como natural, ¿no? Hay unos que son estudiantes y otros que son estudiantes del interior. Bien, el inmigrante, plantea Abdelmalek Zayar, es construido socialmente como un sujeto extraño, como un sujeto peligroso, paradójico, problemático, en tanto desestabiliza el orden nacional. Y esto legitima acciones represivas para resguardar la seguridad y la paz interna, la soberanía nacional por parte de los estados-nación y marca la tensión en la que se producen los desplazamientos, como en el caso de los refugiados sirios en las fronteras de los Balcán. Estas concepciones permiten deshumanizarlos, criminalizarlos, son enemigos que intentan penetrar las fronteras, aunque no empuñen armas o aunque sean niños pequeños. Bien, en estas respuestas que recibía en el taller, ¿sí? Vemos que es interesante como desde los espacios donde se reciben, y la población inmigrada, y donde son acogidos o hay servicios especializados para ellos, que no hay muchos en Montevideo, la tendencia es, al contrario, a fragilizarlos, ¿sí? Y a, con buenas intenciones, también partimos de preconceptos. Es decir, que los migrantes están perdidos, que necesitan ayuda, que tienen menos educación, que son pobres, que son débiles, ¿sí? Y esto muestra no ser así, ¿sí? Porque los proyectos migratorios, cuando no se trata de migraciones forzadas, requieren de planificación, de redes, de conocimiento, de fuerza emprendedora y de recursos económicos. Es decir, que ni un polo ni el otro, ¿dónde? ¿dónde nos ubicamos? Bueno, eso está a componerse, sí, a construirse. Bien, también de acuerdo a las respuestas del taller, podemos identificar a un inmigrante por sus marcadores étnicos y culturales, y esto sería cierto si nos... Si nos pensáramos como una nación homogénea en su composición, pero precisamente esto no se aplica a Uruguay, como antes planteaba, que nos conformamos en la mezcla de orígenes étnicos y culturales, y tampoco se aplica a otras comunidades si consideramos también la penetración cultural por vías mediáticas de las que hablaba antes. Es decir, que no vamos a encontrar una nación pura, ¿no? Y que ya no es posible pensar entonces las identidades colectivas como unificadas, como cerradas, sino que se hace necesaria concebirlas como homosexuales, como dialogantes, ¿sí? Las diferencias necesitan ser consideradas en su sentido relacional y no absoluto. Es decir, que nos va a interesar cómo se articulan esas diferencias. Bien, en un texto anterior planteaba que los migrantes hacen ruido en las ciudades, que movilizan e incomodan, y aquí me gustaría tomar esta idea referida a la aplicaciones de retorno, ¿sí? Preferir concretamente a las personas que retornan a Uruguay, a quienes se nombra, y se autoadjudican la categoría de retornados, ¿sí? No sé si han escuchado esta categoría, capaz que alguno de ustedes es un retornado, tú soy una retornada. Estas personas son de origen uruguayo, ¿sí? En términos absolutos no habría aquí ninguna distancia, ¿sí? Son uruguayos, nacidos en Uruguay, peleados en Uruguay, ni tampoco una diferencia en los territorios culturales de base que compartan, ¿sí? Sin embargo, consideramos el retorno como una migración también, no solo por las redes construidas en el exterior, de las cuales ahora hay que despedirse también cuando volvemos, por esa separación de esas redes que sostuvieron la migración en nuestro país, sino porque la ubicación en la comunidad de origen también resulta ruidosa. se necesita volver a habitar espacios sentidos como extraños en el retorno y a conectar con las propias redes. Hay algo en la condición de viajeros que incomoda, ¿sí? En este ejemplo del retorno nos pone en entredicho este sentido diferente. Bueno, no me tengo por aquí, pero desde una perspectiva de etnización, es decir, como, bueno, claro, digamos que incomoda porque son muy diferentes, hacen cosas muy diferentes y tienen prácticas muy diferentes y usan pañuelos en el pelo, que aquí no, no es que no vi las musulmanes, pero todavía no tenían esa posibilidad de llevar adelante esa práctica. En este sentido, bueno, los uruguayos retornados que también incomodan, bueno, no sé, digamos que nos tiran abajo este argumento de que, bueno, incomodan porque son diferentes, objetivamente son diferentes. Hay algo en la condición de viajeros que incomodan. Eso es un poco lo que podemos, sí, entender de esto. Estas pertenencias múltiples, que mencionaba en el principio, resultan una amenaza a este supuesto de homogeneidad en la religiosa y cultural que se alimenta y que se viene alimentando de una manera histórica. Ante esto aparece como única respuesta posible la asimilación, ¿no? El que llega tiene que asimilarse, tiene que adaptarse a algo mayoritario y viene más adelante que existen otras respuestas posibles en la comunidad. Así que pasan principalmente por la negociación de fronteras, los sujetos que reconocen como étnicas, que pueden ser pensadas como fronteras permeables, cambiantes y están hechas para ser atravesadas. Algo que Frederick Barth planteaba ya hace décadas, en cuanto a que la etnicidad no es una propiedad que podemos considerar a priori, que vinculaba los límites de los grupos étnicos de los componentes culturales compartidos. En esta misma línea, el origen, entonces, no debería ser concebido como un dato objetivo. Es decir, bueno, me puedo fijar en una base de datos cuántas personas de la República Dominicana han llegado y esos son dominicanos. Y yo ya sé lo que son. Porque tengo también un estudio que dice cómo son los dominicanos uruguayos. Bueno, no debería ser considerado como un dato objetivo en el que el lugar de nacimiento es suficiente para conocer quién es el otro. Como un dato determinante de la identidad cultural y de las relaciones que se pueden establecer. El origen necesita ser entendido como un relato, que se compone y que se actualiza en relación a él. Esto adquiere sentido desde una conceptualización dinámica y relacional, procesual de la identidad cultural y la construcción de utilidad. El origen étnico nacional, en tanto recorrido, experiencia, lazos de pertenencia, es central para narrarnos, pero no podemos anticipar su sentido. Bien, las ideas propias del marco multicultural identifican colectivos de inmigrantes como grupos homogéneos que necesitan ubicarse en unos contextos locales a los que también les suponen una coherencia y una cohesión interna. Es decir, bueno, podemos decir cómo son los dominicanos y pensar que si nosotros somos un grupo mayoritario, homogéneo, ellos también son un grupo homogéneo. Esto no condice con la experiencia empírica, ¿sí? Este enfoque basado en el respeto y la tolerancia a la diferencia, subrayándolo, y que ubica el esfuerzo unidireccional de integración en la población migrante, que son los migrantes que se tienen que integrar y tenemos que pensar políticas de integración donde los ayudemos a integrarse. Ha oscurecido la atención sobre el relacionamiento intercultural en el derecho. Resulta entonces de interés problematizar las fronteras y poder reflexionar sobre cómo las mismas no están naturalmente dadas ni permanecen de forma fija, sino que son sostenidas en relación, y cómo la hospitalidad puede ser pensada en construcción. Bien. Les ponía aquí algunas narrativas que he identificado sobre el obligatorio, también para distinguir, las del Estado, las de los medios de comunicación, las de las ONG, las de los activistas y detazores de derechos humanos, las de los teóricos de las migraciones, las de los sujetos de las migraciones, y como también para pensar en que estas diferentes narrativas contribuyen a aquello que conceptualizaba un obligatorio. Y también, bueno, a partir de investigaciones que vengo llevando adelante, pensar, plantear esto, ¿no?, como, bueno, la heterogeneidad, esto que planteaba, experiencias migratorias individuales y colectivas, las condiciones materiales de la situación migratoria, como generadoras de procesos de sufrimiento, de gran sufrimiento, pero también de, eh, consistencia de otros procesos, como los de apropiación, negociación, rechazo, resistencia, resiliencia de los sujetos, ¿sí? La importancia significativa de la dimensión emocional en la construcción de múltiples nosotros y los otros. En mi tesis doctoral, que hice una investigación sobre la comunidad uruguaya en Madrid, algo que me sorprendió y que me encontraba dentro de lo que eran los estudios migratorios, era sobre este aspecto de trabajo, ¿no?, de todo el trabajo que se ponía, el trabajo en las fronteras, el trabajo de identidad, el trabajo por componer una comunidad, ¿sí?, de, bueno, de hacer asados, de festejar el primero de mayo, de tocar el tacón, todo este trabajo que, eh, digamos, no era solo de sufrimiento, era, eh, precisamente, disfrutable, creativo, y, eh, construía, construía comunidad, construía solidaridad, construía, este, redes, construía vinculación con, eh, Uruguay, y, eh, construía, seguía construyendo la nación uruguaya, de Uruguay, eh, en una, en lo que yo llamé una comunidad imaginable, ¿sí?, en el exterior. Bien, eh, sobre el marco transnacional, eh, quería, bueno, a fin de, de desandar como algunos esquemas simplistas sobre el proceso migratorio que también nos habitan, ¿no?, este, las, las primeras leyes de, de, de las migraciones son de 1897, y, eh, se basaban en los factores push-pull, es decir, que, bueno, un, un contexto expulsa y el otro atrae, y esto es como la, la explicación, ¿no?, esto todavía nos, nos habita, y, y, bueno, muchas veces pensamos, bueno, si se, si te viniste para acá, eh, la vez pasada contaba un, un migrante, o sea, a vos te debe parecer maravilloso esto, ¿no?, porque en tu país se le estarán muriendo de hambre, ¿no?, África, claro, y el migrante es enorme, mi país está bastante bien, ¿no?, o sea, si nos tenemos que comparar, no, bueno, eh, un poco, eh, estas, estas, estas explicaciones todavía nos habitan como en, como en el sentido común, ¿sí?, pero en, en estas cuestiones de movilidad, el sentido común, digamos que, no nos ayuda, siempre, siempre, siempre que algo se nos ocurre por sentido común, tenemos que dudar, seguramente que, eh, se está olvidando de algo de todas estas dimensiones que están implicadas. eh, eh, bien, la perspectiva transnacional, eh, viene, digamos, a, a superar, eh, esta, estos, estos estudios que, eh, eh, bueno, trataban como la emigración como un proceso, la inmigración como otro, y, y, bueno, hay estudios de, de migración, estudios de inmigración, la gran mayoría de los, de los, de los estudios sobre, sobre, sobre movilidad humana, sobre migrantes, eh, están hechos desde los contextos de recepción, ¿no?, es decir, de los contextos, llamados contextos de acogida, que no siempre son, este, muy acogedores, eh, pero bueno, es allí donde se, 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 se produce, se entiende, eh, a partir de estas narrativas que, que planteaba antes, se converge en, eh, extender la migración, la inmigración, en este caso, como un problema, sí, un problema que, como una incomodidad, como un, un, este, un foco de conflictividad, y esto es lo que ha, eh, bueno, permitido mucha financiación en relación a los estudios migratorios en los contextos de inmigración, ¿sí? Eh, y, bueno, esto ha oscurecido, eh, el, el desarrollo y la, la posibilidad de, 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 de pensar críticamente estas cuestiones, eh, eh, de lo que, bueno, este marco, el marco transnacional, eh, llama como el, el nacionalismo metodológico, ¿sí? Eh, que ha sido como la, la tradición de, de, de estos estudios migratorios, ¿sí? Eh, bueno, el marco transnacional plantea, entonces, como un único proceso, ¿sí? Eh, este, donde los sujetos ponen en relación distintos estados nacionales, pero podemos aplicarlo también, podemos pensarlo a espacios donde también, donde no hay fronteras nacionales, donde hay, este, bueno, fronteras regionales, o fronteras, este, nacionales también, ¿sí? Nos sirve como herramienta para pensar. Y plantea, bueno, también, eh, una investigación desde la perspectiva de los sujetos, desde sus experiencias, ¿sí? Desde las, eh, las formas en que componen la, la experiencia migratoria. Y, eh, sobre todo, recogí esta cuestión de la simultaneidad de experiencias que también teníamos antes como la idea de que, eh, este, los, los migrantes llevan y traen, ¿no? Llevan, traen su cultura, llevan, este, si llevan lo mejor, eh, 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 o bueno, han dejado atrás, ¿no? Antes, eh, antes en su, en su, en su país de origen, ahora, en la comunidad receptora. Y, bueno, este, este, este marco pone un poco en estredicho, actualiza, en estas cuestiones donde, eh, bueno, eh, basados un poco también en, en este, lo que antes hablábamos de estas conexiones globales, eh, los migrantes, digamos que, aquello que estaba lejos, eh, puede pasar a estar más cerca. Gente que, de pronto, no se hablaba, que vivía en Uruguay, no se hablaba cuando migró, eh, resulta que se hicieron grandes amigos, madres, de hijos, este, porque, bueno, la distancia lo permitió, y se estableció una relación mucho más cercana, ¿no? Entonces, bueno, eh, permite que esta, este cerca, lejos, antes, ahora, eh, esté atravesado por la simultaneidad y por una, eh, una flexibilidad en cómo, cómo se compone en cada proyecto obligatorio, en cada proyecto. Eh, bien, a su vez, eh, bueno, el marco, este marco focaliza sobre los procesos subjetivos implicados en la, en la movilidad, eh, la dimensión de la experiencia concreta y creativa al grupo o grupos que se construyen a sí mismos. Eh, los, los, los estudios más recientes se han centrado en considerar distintos aspectos de la forma de vida transnacional, dando visibilidad al margen de agencias de los migrados. Eh, bien, sí, tenemos, este, entonces, bueno, una formulación de que existen formas de ser transnacional, formas transnacionales de pertenencia, comunidades transnacionales, eh, que, bueno, que van aportando a estas, a estas posibilidades. En, el, el, el marco transnacional se preocupa también de el papel de las mujeres en las redes migratorias, ¿sí? Que, eh, que, eh, que, eh, que, eh, que, que, bueno, que, eh, históricamente, eh, eh, han sido importantes las mujeres y las migraciones, pero, bueno, esto ha sido, eh, bastante invisible hasta, hasta hace pocas décadas. y plantea también que se produce transnacionalización de re-regulados. El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones más importantes para las mujeres en las ciudades, predominantemente de origen rural y extranjero, y la perspectiva de género hace visible la dimensión del trabajo reproductivo de las mujeres, que se encargan muchas de ellas del cuidado de la casa, y a su vez otras mujeres se encargan de las familias que dejan en origen. Las abuelas, las tías, asumen esa labor de crianza en origen, y las migrantes asumen esa labor de cuidados en el nuevo contexto. Estas redes de cuidado también ponen en conexión ciudades distantes, desde ámbitos de la intimidad, de la ciudad intramuros, y son un ejemplo que nos acerca de forma muy clara a la idea de que los migrantes son actores significativos en las ciudades contemporáneas, y con sus redes conectantes y sus prácticas transnacionales colaboran en la construcción y la transformación de la vida humana. También viene por esta línea de pensar la presencia de extranjeros, presencia de inmigrantes, más que en un sentido de si hay conflicto o no hay conflicto, porque bueno, actualmente la conflictividad, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo es mínima, y entonces podríamos pensar, bueno, en realidad esto no tiene ningún interés, no hay un conflicto, va todo andando. Pero bueno, nos interesa saber cómo son esos encuentros, cómo se construye esa convivencia de que está hecha, y bueno, visibilizar algunos aspectos en los que esta incomodidad puede estar silenciando un sufrimiento. Bueno, precisamente los desplazamientos migratorios exponen a los sujetos a estas movilidades en relaciones de encuentro y de incomodidad, tanto de ida como de vueltas. Las personas migradas interpelan el orden local, como decían, con todo un genio que se protege. Y los límites más robustos se protege y a su vez se construye con los inmigrantes, o sea, se fortalece. Cuando tenemos extraños, cuando tenemos inmigrantes, los límites de nosotros, uruguay, uruguayísimo, se hacen más robustos. Podemos decir, bueno, estos somos nosotros. Es decir que nos permiten consolidar la fuerza de cohesión de nosotros. Y en esto tenemos que estar atentos. La convivencia implica tolerar a aquel que sabe hacer preguntas, y que nos interroga. Una maestra decía, bueno, en estos talleres de Ciudad Vieja, es que estos niños dicen que no les gusta esta comida, que comen otra, que en Perú comían otra comida. Y entonces decía, claro, que el tema es que si nosotros preparamos un menú para niños del Perú, bueno, tendríamos que escuchar a todos los que no les gusta esta comida. Entonces, bueno, esta anécdota es un poco, bueno, que pone esta pregunta, ¿no? Bueno, se escucha a los niños en las escuelas para preparar el menú, bueno, hasta que no llegaron los niños peruanos que dijeron, no nos gusta, capaz que esto no estaba con nosotros la mesa. Entonces, bueno, nos interrogan por estas preguntas. Los conceptos de recepción se perciben a sí mismos como hospitalarios, si preguntamos si somos hospitalarios, nuestra pregunta en un seminario que era el año pasado, que sumaba metropolización, ciudad, inmigrantes y refugiados, se planteaba todas las clases, todas las sesiones, ¿no? ¿Somos hospitalarios los uruguayos? ¿No somos hospitalarios? Bueno, en los contextos de recepción, la gente se sitúa en que sí es hospitalaria, la percepción es que somos hospitalarios. Y la experiencia de los migrantes, de aquellos que son acogidos, es un poco la contraria, siempre hay una sensación de hostilidad, de algo inómpito, también la mayoría de los estudiantes que se han notado en mis cursos son estudiantes del interior. Y cuando abrimos esta pregunta, la visión que tienen sobre este video, sorprende mucho, ¿no? Porque nosotros nos quedamos abiertos, o que está al aire muy bien, empiezan a decir, esto es horrible, la gente no te escucha, no hay tiempo, para nada, bueno, todas unas inscripciones que no nos imaginamos que pueden hacer de nosotros. Entonces, bueno, cuando no los escuchamos, la mayoría de las personas que se han desplazado sienten por lo menos que tienen que hacer un gran esfuerzo para poder ubicarse en una nueva protesta. Y, bueno, encuentran margen para hacer algo con esta incomodidad, para expresarla en una protesta, o en formas de agresividad ritualizada, como puede ser en el espazo de la fiesta. Este es el caso del toque del tambor de los uruguayos que exploraban el contexto de la aplicación uruguaya de Madrid, que, bueno, recogido de esta manera, como ese toque del tambor en la ciudad de Madrid permitía, bueno, hacer, levantar las baldosas, como decían ellos, un estruendo, que los españoles coman bien, que coman otro plato, que se muevan, de una forma que, bueno, si lo escuchamos así, puede parecer agresiva, y que lo era en el contexto de la fiesta y les permitía, bueno, negociar esa frontera, negociar un lugar. En la reciente experiencia de reasentamiento de familias sirias en Uruguay, a los que antes hacía la referencia, encontramos también dos imágenes que se contraponen y que nos ayudan a pensar, ¿no? Una, la primera, de toda la expectativa, cómo los esperamos, las ofrendas, los niños corriendo, los geónimos, queriendo sacarse fotos, bueno, una experiencia que fue de engordante, este, en un sentido emocional y colectivo, para ambas partes. y con la segunda imagen, la de las familias acampadas, un tiempo después, frente a casa de gobierno, pidiendo una salida de Uruguay, reclamando una vía de salida de Uruguay. y en medio de este movimiento, alguien se animó a decir en los medios lo que muchos estaban pensando, y es que, que malagradecidos. Y, bueno, esto hace que nos acerquemos un poco más a que nos invoca esta temática, cuando pensamos en este sentido, en el nacimiento. Y estamos hablando de la hospitalidad. Bueno, la novedad, la falta de preparación, provocó que de alguna manera no se respondiera, no se hiciera una sensibilización social, que pudiera dar un debate sobre la complejidad de estos procesos de encuentro intercultural. Necesitamos, entonces, contemplar un sentido multidireccional. Es decir, si vemos estas dos imágenes, vemos que no solo es suficiente con abrir una puerta y estar contento, ¿no? Ahí viene otro. Y ese otro, capaz que, bueno, capaz que nos trae, y vendrá con sus propias claves y con sus propias formas de encontrarse. Esto requiere concebir, entonces, el refugio como una experiencia colectiva que compromete tanto a las personas que sus forzadas a la clase que comprometen a aquellos actores que participan en su recentamiento, en su reivindicación. Y este compromiso podemos decir que es como plantea que es una experiencia como una experiencia visceral. Estos encuentros son viscerales. Es decir, localizados, encarnados. No tienen solo la expresión de dar y agradecer, ¿no? sino que el acto de tomar la calle con una acampada es un ejemplo de que las fronteras pueden ser traspasadas, las posiciones de anfitrión y acogido pueden ser negociadas a lo interno de la convivencia. Bueno, hay otra autora que me parece a mí como muy fértil que propone un concepto que es el concepto de zona de contacto y que yo he tomado para una de las prácticas que estamos haciendo que refiere a un espacio de encuentro donde personas de diversos orígenes nacionales, culturales, geográficos, históricamente y distantes entran en contacto en condiciones de tensión y asimetría en el espacio de la ciudad. Y la perspectiva del contacto entonces pone enfoco en cómo los sujetos se construyen a sí mismos y son construidos en su interrelación. En este espacio de copresencia que define Pratt construir convivencia implica un trabajo de traducción y negociación constante. La presencia de personas migradas en situación de refugio compone una incomodidad mutua. Pero además de esta incomodidad también hay un deseo de encuentro que fluye en la vida cotidiana de nuestras urbes que Mica Nava describe como cosmopolitismo doméstico. La autora propone tres dimensiones que han sido poco exploradas. La disposición al encuentro del género y la afectividad que denominan como un modo oeste. Estos procesos vivos requieren ser estudiados y visibilizados desde un enfoque cualitativo que permita captar los sentidos que se entrelazan, las formas en las que se producen estas interrelaciones y cómo son anuales. Recoger los relatos de los actores implicados nos interesa explorar las zonas de contacto que se componen de forma procesual y performativa. Indagar cómo construimos nuestras concepciones sobre los migrantes y sus prácticas, cómo nos construimos con ellos y cómo ellos nos construyen y construyen su propia experiencia. Cómo negociamos y hacemos hospitalidad y convivencia. Así como las fronteras son condición de posibilidad de resistencia de nosotros en relación a nosotros también lo son de la hospitalidad. La idea de hospitalidad está hecha de contradicciones sin la edad y la edad. A la vez que la hospitalidad siempre tiene un sentido de concluir dado por sus propias fronteras. Es sotería como una relación de tensión entre quienes participan en esa y que por lo tanto en tanto relación no es absoluto. Los contextos urbanos a donde llegan los migrantes nunca han sido homogéneos. La ciudad se conformó en la heterogeneidad étnica y cultural que promovían los desplazamientos migratorios en relación con el otro cuya diferencia no era solo tolerada sino que componía necesariamente los guanos como estudiaron y como todos los sociólogos de la escuela de Chicago. Francisco Acruzón propone la noción de Etnópolis en una descripción que hace de las diferentes ciudades que conviven en la que unita las narrativas actuales de las ciudades hundiérnicas. Sabemos que Montevideo está bastante de ser Londres o Amsterdam como ciudades donde está esta convivencia multidétnica es muy intensa. Pero bueno nos interesa igual pensarlo como herramientas para pensar nuestra propia convivencia. La diversidad de intercambios humanos y experiencias que ofrecen y visibilizan son una de las dimensiones bien valoradas dentro para ubicarse en los primeros lugares de las ciudades globales. La URB se presenta desde sus gestores como una fiesta multicultural donde son bienvenidas las diversas formas de vivir de sentir y actuar y a la vez que conviven con discursos y prácticas de control de fronteras internas. Es decir que tenemos ciudades como Madrid donde bueno la práctica de identificación racial es cotidiana o sea de tensión por bueno todas las noches hay que detener 20 personas es más fácil pedirle documento a los negros y entonces seguramente que en media hora tenemos la camina y tallera. Entonces bueno estas cuestiones de control de las fronteras internas conviven con el festival Viva Madrid por ejemplo el Tarnamundi propuestas de celebración de músicas del mundo bueno en nuestro plano interconectado con las políticas de gestión de la diversidad se produce la experiencia afectiva y cultural del encuentro en el que se trabajan las fronteras el Tópolis problematiza las tensiones entre los procesos de integración de mezcla de tradiciones y emergencia de nuevas prácticas que es conceptualizar a García Tranquil y que son constitutivos de la movilidad urbana Bien si bien entonces la diversidad no resulta novedosa como los estudios urbanos actualmente la experiencia urbana se ha transformado tomando formas que se evidencian en nuevas prácticas y los migratorios como planteábamos también se han multiplicado Entonces bueno hay dos nociones que nos ayudan a pensar con estas transformaciones y una es la de superdiversidad y y otra es la de convivialidad Superdiversidad denomina Meissner y Bertovec a estos procesos urbanos de intensificación de la diversidad así que bueno también podemos pensar bueno no hay muchos inmigrantes bueno pero si hay pequeños grupos de muchos orígenes ya podemos pensar que hay un intercambio intercultural interesante entonces bueno plantea esto ciudades con poblaciones inmigrantes pequeñas dispersas y de múltiples orígenes conectadas nacionalmente afectadas por las condiciones socioeconómicas debidas y su estatus legal en el país de Cogíno y es interesante porque bueno intenta ser como un marco metodológico pero también orientador de políticas públicas y también superar esta cuestión de bueno algunos que hacían estudios que pudieran aportar esas políticas públicas y no consideraban de punto estos sentidos más subjetivos de los inmigrantes y otros estudios que se centraban principalmente bueno por ejemplo si hubiésemos hecho un estudio sobre la práctica del tambor en Madrid solo eso que no considera bueno que esa práctica del tambor en Madrid la práctica de unos inmigrantes que están en situación de migración en una situación de estatus legal determinado sí algo que bueno no mencioné pero que sí tenemos en Uruguay una ley de migraciones una posibilidad de tramitación rápida de documentación que da un contexto muy diferente que esto de lo que estoy hablando que es un poco más extremo de la situación en la que quedan las personas cuando no tienen ninguna documentación del país donde viven en ese sentido Uruguay tiene una política de avanzada que bueno permite a las personas que traen su partida de nacimiento prácticamente en pocos días tener un documento provisorio que luego se le da unos meses para poder mostrar que tiene medios de vida o que tiene posibilidades de supervivencia económica en el país bien y el otro concepto es el de compiabilidad que es retomado por Nubik de Norweb como herramienta analítica para explorar las formas y condiciones en las que se construye la conviviencia humana que es por aquí por donde nos interesa ir en estas propuestas que estamos haciendo desde la facultad y bueno plantean algunos planos en estas experiencias en donde se pone foco en la interacción y en las relaciones de mutualidad así como en las tensiones entre reconocimiento e incomodidad en las que se producen las negociaciones identitarias aspectos menos explorados que la conflutividad del masismo la xenofobia en algunos contextos bien ya para terminar este conjunto de visiones conforman un enfoque que intenta no silenciar la incomodidad pero que se pregunta también por esta disposición al encuentro y a la convivencia y que puede parecer bastante simple pero que bueno nos ha llevado mucho tiempo poder encontrar herramientas que consideren que los problemas de los inmigrantes son nuestros problemas que necesitamos preguntarle al extraño quien es que tiene un relato propio y que una vez que están en casa ya no somos los mismos y no podemos esperar que se vuelvan como nosotros porque nosotros ya no somos algo distinto de esta convivencia así que bueno muchas gracias gracias aplausos